¿Puedo presentar la grava de mi? La Pepa Primero bueno del día Pero mira, bien panconcito ¿Está chiquito, güey? Este es 60, güey Todo esto, señores De regreso aquí, primera pesca Abrazado también, coche Jajajaja Primera pesca del 2018 Aquí en Aflajoma ¿Eh? ¿Moscocho? ¡Epa! ¿Te retoró o está bueno? Jajajaja Mi hermano, perdición ¿Está retorado, güey? Sí, espere Dale, pa atrás, güey Dale, pa atrás, güey Es bagre, güey No, es hedionda esa, güey Qué verga es Es de las que yo agarré, güey Ya retoró la verga, güey Ahí está, güey ¡Pero! ¡Bien, güey! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Pero! ¡Ya, no, no! ¡Voy! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, papá! Está grande el pescado, hermano, mira ¡Mira lo más! ¡Mira lo más! ¡Oh, su pinza madre animalón! A ver, a ver, a ver ¡Chulo! ¡Mira, hermano! ¡Mira lo más! ¡Qué vestión! ¡Qué vestión dice aquel! ¿Cuántos son de esos, Diego? ¡Cuatro veces! A ver, a ver, la visita ¡Chulo! ¿Te desganchó? ¿Te desganchó? ¿Te desganchó? ¿Te desganchó? ¡Ajá! ¡Vá, chiquitito! ¡Ciquitito! ¡Vá, chiquitito! ¡Oh, perro! ¿Qué es, güey? ¿Otro? ¿Está bueno, Gario? A ver ¡Vá, chiquitito! ¡Vá, chiquitito! ¡Red, red! ¡Dale! ¡Ayúdale con la red, güey! ¡No más pinche bolsaje traen ahí, cabrón! ¡Oh! ¡Está bueno, está bueno, está bueno! ¡Pasealo, pasealo! ¡Cánsalo! ¡Cánsalo, cánsalo! ¿No se entiende eso? ¡No! ¡Así nomás! ¡Y lo levantas así para arriba! ¡No, para abajo! ¡Pues para arriba! ¡Para que no se vaya a doblar la chingadera esa! ¿Entiendas, coche? ¡Eso es que está en mi guerra! ¡No! ¡Striper ese, güey! ¡Ay, güey! ¡Hinchle malón! ¡No, güey! ¡Ese es plástico! ¡Me lo voy a dejar para atrás! ¡Égalo! ¡Chingonotes, cabrón! ¿Aquí no hay stripers, Diego? ¡Pues, no me imagino, no! ¡Hermano! ¿Qué es eso? ¿Un tiburón? ¿Una ballena? ¿Qué es? ¡No, no! Ya la traigo ya, güey. ¡Pinche hybrid! ¡Tipo striper! ¡Humano! ¡Tamarita! ¡Era lo que estás perdiendo! ¿Qué tal, señores? Aquí el sordo, mira. El sordito. El sordito. ¡Mándenos una buena riada! ¡No! Aquí viejo, con otro blanquito ahí, dice. Aquí están vivos. ¡Muy, coche! ¡Cayendo cuatro piedras! ¡Deja la arrastro yo primero! ¡Ah, pues, ya me envergueron el chocho! ¿Está, Diego? ¡Miren, miren! ¡Una pasadita! ¡A mí me los... ¿Vieron? ¿O no? ¿Cierres? ¿Cierres? Un compañero Diego con otro. Puro chiquito, saca, ¿eh? No saca grande. ¡Era, güey! ¡Era lo voy a traer ahorita, era! ¡Era lo voy a traer ahorita! ¡Ahorita, pues! ¡No, ahorita, pues, ya no! ¡Era! 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 Esa es una de... ¡Qué presa! ¿Ven qué tiene? ¡Un pedazo de trapo nomás! ¡Un pedazo de trapo nomás! ¡Me voy a voltear y...! ¡Otale! ¡Ahí está! ¡Otra, señoras! ¡Aquí, mira! ¿Otro? ¡Aquí, un doblete! ¡Miren! ¡Es el compañero Diego! ¡Unos chiri, es el mío! ¡Ese ahí! ¡Esto es blanco, eh! ¿Esto es blanco? ¿Uno? Cierre que sea hybrid? Cierre que sea hybrid? no, 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 no. Cuantas libras traes en la cuerda? 2. Está chiquito. Espera, espera, te voy a quitar la caña, no la bajas. a desmadrar estas son cariñosas eres tu Diego? eres tu? ya llevamos muchos grandes ya llevamos muchos grandes ya llevamos muchos grandes esta se va a la hora es un catch and release para este no este no corrió con la suerte tiralo viene señores ahí viene chiquito blanco? ya a ver otro? tengo una pregunta en el Hybrid ¿cuántos son? en el Hybrid en el Hybrid en el Hybrid en el Game Gordon me llamé el Game Gordon no sé si tienes un número me llamé el pedazo que suerte no acostumbró cuando fue el número es 918-373-0767 918-373-0767 es hybrid también y te ibas a traer tu hielera cállate con esta caña diego cállate con estas cañas para que te enseñes no chulo tú no te andes pegando es para poner el anzuelo bien plantado bueno te vamos a dejar que crezcas tú estás muy chirris creces como tus papás y tus mamás gracias por participar ya me toca la frente de la lancha agarro otro como le haces a ese otro otra gopro si voy a traer ah 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 No, no, no. No, 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 no. No, no, no. también grandote para ser blanco ese wey oh si weyra pinche blanco este va a ser para mí wey está dura wey como que le jalas para acá no te metas bien desde la presa wey es lo van qué crees que te ha contestado de los de los qué crees que te haya contestado de los de los que chequean para poner el anzuelo bien plantado hermano que sabes pues coche no tú no sabes de los pescadores profesionales coche el blanco y ni dice nada todos agarraron triplete señores triplete aquí andan ahorita patrullando la zona mira el zorrudo y el churrudo y el sordo torrito torrito que por lo blanco señores que yo y este quebrón peste lo trae maniado triplete señores y este está puerto el que trae de vino y son blancos este que es el pecho está bien tramado ¿eh? ¿te quieres? ¿tú te quieres? usted es la díe wey ¿te quieres? ¿te quieres? ¿te quieres? me gusta suerte el cuerpo jajaja no, me gusta suerte de eso lo descrimine el puerto que chiquera ya no esta bien wey ya no Gracias.